Demo de locución, Kathy García. You will now listen to my voiceover, Jamal. My name is Kathy García. Enjoy. Hoy, papá estará feliz en su día. Se acabaron los regalos no deseados. Los regalos para salir del paso. Los regalos de bajo presupuesto. Porque a Takatún tenemos todas las fragancias de moda a los mejores precios. Veranea de lado a lado la isla en el Mitsubishi que quieres. Es verdad que tu papá se está teniendo así como problemeta con el aire. Dile a tu papá que no apague el aire. Que es por eso que está mojado. Porque es que se condensa, tú ves. Ay, es que está misterio. Cada día tenemos la oportunidad de hacer algo grande por el planeta Tierra. Y Banana Boat sigue dando la mano. Por eso, por cada producto Banana Boat que compres en Walmart, donaremos 25 centavos a la Coalición Procorredor Ecológico del Norte. La pista Sport Bar and Grill en Naranjito te trae la pelea del siglo. Mayweather versus Money Pacquiao. ¡Ay, bueno Dios, Puerto Rico! Sí, mi hija de la casilla. Ella está tan emocionada de tener esta casilla de la casilla de Puerto Rican. ¿Y sí? ¿Cómo la ayudó? Ah, como tú quieras, papi. Ay, ven conmigo y me ayuden con mis brazos. No importa la edad, raza, sexo ni orientación sexual. Todos debemos hacernos la prueba del VIH una vez al año. ¡Demonios! Pues te cuento que ayer la pasé muy mal en el barbecue que me invitó Tito el Mosquito. Imagínate que cuando más entusiasmado estaba yo con el menú, nos dimos cuenta que todo estaba rociado con... ¡No! ¡Nos tuvimos que quedar sin comer! En Montelledra Town Center te divertirás con papá. Trae a papá y encuentra sus regalos favoritos aquí al presentar su recibo de compra de $75 o más del 8 al 21 de junio. ¡Yeah! ¡Escuchamos la música de Alejandro Sanz sonando aquí en la X con Katy García. Son las 10 con 31 minutos aquí en la X. ¡La X! ¡Ahora! Soy feliz. Tengo dinero vendiendo de Gatsby. Únete ahora y comienza tu propio negocio de moda para que ganes todo el dinero que quieras. Llena tu solicitud en únete a Gatsby.com o llama al 1-800-981-3122. Para contrataciones 787-603-0335-603-0335. Mi nombre es Katy García. Será hasta la próxima.